¡Lindos pasada! ¡Aquí estamos, señora linda! ¡Échenme, JTLB y compañía, porque esto se va a poner sabroso! ¡Ya está la pista abierta, échale! ¡Ven, ven, papi! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí hay que asiste, carritos! ¡Uh! ¡Ahí hay que asiste, carritos! ¡Pero te voy a la casa! ¡Qué buena hora! ¡Qué buena paloma, palomita! ¡Eso, me eche! ¡Eh! ¡Rapiando! ¡Rapiando, mami! ¡Lo que no te haces en tu casa! ¡Hazlo ahorita! ¡Ahí! ¡Vame! 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 ¡Eso! ¡Ya vengas para acá! ¡Qué bárbaro! Ya aflojamos el cuerpecito, ahora sí vamos a comer rico. Yo creo que cuando hay musiquita, como que el ambiente se pone para cocinar. ¡No, claro, claro! Con más actitud. Ya tenemos aquí todo esto listo. Usted se va a preguntar, ¿cómo llegamos a esto? Es muy sencillo. Nada más vamos a partir exactamente a la mitad. Así lo venden en el súper, nosotros lo partimos y hacemos unos pequeños cortecitos de este lado. ¡Venga! ¡Me encanta cómo corta! Es muy, muy, muy... Nada más que a veces me llevo dedos. De hecho, no tengo estos dos dedos. ¡Ay! No, no es cierto. ¡Son prótesis! ¡Qué horror! No, no es cierto. Es muy sencillo, nada más hay que esconder los dedos, topar el cuchillo y listo. Cuando ya tenemos esto, vamos a ponerlo de este lado nada más para rellenar. Y ahora sí agregamos todos los ingredientes. ¿Qué es esto? Tenemos pepino que ya lo cortamos previamente. Vamos a ponerle todo el pepinito fresco. Un toquecito de chile serrano. No le vamos a poner mucho porque luego pica bastante, pero como buenos mexicanos hay que... Tiene que traer algo de picorcito. Algo de picor. Cebolla morada para que se vea más bonita. Pueden utilizar cebolla blanca también. A mí en lo personal me gusta más la cebolla morada. Vamos a ponerle toda la cebollita. Un poquito más carita, pero vale la pena. Sí, además está muy rica y en presentación se ve muy bien. Vamos a ponerle mayonesa. ¿Cuánto de mayonesa? Dos cucharaditas de mayonesa y una sola cucharada de crema ácida, que es lo que vamos a utilizar. Nada más una cucharadita. Una cucharada por dos de mayonesa. Esto es a gusto de cada quien. Así lo hago yo, pero usted le puede poner lo que usted quiera. Cuanta mayonesa o crema quiera. Exacto. Si usted dice, ay, es que a mí me gusta demasiado la mayonesa, pues échele todo el bote. Ya es problema de usted. A mí en lo personal me gusta de esta manera y así es como ya queda lista. Ya están listas. Oye, algo de sazonador no le pones. Vamos a ponerle sal y pimienta. Yo se lo pongo al final porque es ya gusto de cada quien. Sazonamos al gusto para no salarle la comida a toda la familia. Entonces, pues lo hacemos al final. Vamos a pasar de este lado, Angelito. Adelante, pásale, es tu cocina. Nada más vamos a servir. Ya tengo unas galletitas de este lado. Me va a tocar, me va a tocar. Y ya están puestas. Ahora vamos a poner al centro. No les vamos a dar aguante. Toda nuestra ensaladita. Híjole. Acuérdense que la presentación siempre es lo que vende. Y si usted le va a cocinar a toda su familia, le va a cocinar al baquetón de su marido. Oye, de la vista nace el amor. Me gusta esto como una entradita de alguna comida. Claro, es un entradito espectacular. Y ahora, mira nada más. Ya está salivando. Qué bonito. Qué bonito. Claro, adelante. Por eso dejé ahí el tenedorcito para que usted pruebe. Con galletita, con limoncita. Sal y pimienta al gusto y limoncito, eso ya es al final. Pásame el limoncito. ¿Quieren, muchachos? Ahí le va el limoncito, ya sé. Aguanten, ahorita les traemos. Les llevamos. Un toquecito de limón, sal y pimienta al gusto. Y señora, ahí está una ensaladita riquísima, deliciosa, que usted puede probar en casa. Pues bueno, ya saben, esta comida es para ellos. Pero esto. ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Anissa! ¡Eso fue la receta de cocina! ¡Gracias a la receta de cocina!